Trabajando de la mano con el medioambiente. En este 2017, el Consorcio de Cooperativas del Sur inscribió el Camposanto Vida Eterna para lograr la bandera azul ecológica en la categoría de cambio climático. El Camposanto está ubicado en Pavones, donde esperan realizar una serie de acciones en pro del medioambiente. La intención es que sea el primer Camposanto de la zona azul en recibir la certificación y el segundo en el país. Nancy Vargas, gerente de Conco Sur, dijo que ya comenzaron con las diferentes acciones. Pues incentivados un poco por la comunidad que se ha puesto bastante la camiseta en el proceso de bandera azul ecológica, cambio climático, el Consorcio Cooperativo del Sur ha asumido también el reto y pues hemos decidido darnos a la tarea de convertir el Camposanto Vida Eterna en un proyecto amigable con el ambiente y pues ya nos inscribimos en el proceso para obtener la bandera azul el año próximo, si Dios quiere, en la categoría cambio climático. ¿En qué están trabajando? Tenemos que empezar a nivelar, pues como todos saben, nosotros trabajamos en alguna línea de combustibles fósiles para lo que es cortar césped y mantener algunas zonas verdes, pues entonces vamos a empezar a optimizar los procesos, optimizar el asunto de la utilización de combustibles fósiles, optimizar el recurso hídrico, de todas maneras nosotros regamos con agua de una laguna que se forma con las lluvias, entonces también pues vamos a tomar acciones en esa línea, vamos a llenar el Camposanto, vamos a colocar bastantes basureros también para el reciclaje, podemos decir que las acciones ya veníamos trabajando en eso hace un tiempito atrás, pero de una forma más pasiva, ¿verdad? En el lugar colocarán más basureros y mejorarán la rotulación. Ya ahora pues vamos a hacerlo, vamos a rotular para que también los visitantes, para que los amigos, para que los vecinos, la gente que llega a nuestras instalaciones, conozca que nos hemos puesto esta camiseta azul y nos ayuden en la parte de reciclaje, en la parte de desechos y pues en la optimización de los procesos. Vargas precisó que si se da un cambio, los funcionarios del Camposanto también van a replicar esas acciones en sus hogares. Tratar de reforzar esa conciencia cooperativista que tenemos que tener, como cooperativistas comprometidos no solo con la economía, sino también con el desarrollo y con el medio ambiente. Al ver que también muchos hogares en Barrio Pavones tomaron la iniciativa, pues esto nos va a ayudar para trabajarlo más en conjunto, porque al final termina siendo una acción que va a repercutir en nuestro Camposanto, lógicamente, en la comunidad y queremos que también todas estas implicaciones se vean en los hogares de los colaboradores, de nuestros colaboradores, porque si empezamos a reciclar en nuestro trabajo, vamos a llegar a reciclar a nuestra casa. Este premio esperan alcanzarlo en el 2018.